Hola, yo soy Gilda Baunlape y estoy aquí con Sandra Rodríguez y estamos muy entusiasmadas de platicar de la nueva serie Merlina, que en el resto del mundo también se llama Wednesday, y es una nueva versión de Los Locos Adam, que ha sido una serie adorada por décadas, por generaciones, y estamos muy contentas de comentar sobre Wednesday o Merlina. Claro que sí, y fuimos a la primera aquí en Hollywood, pero lo que notamos Gilda y yo, además de que nos encantó la serie, es que esta es una versión bastante distinta a la que nos tienen acostumbradas las diferentes versiones de Los Locos Adam, puesto que en esta ocasión Merlina ya no es una niña chiquita, ya ni siquiera vive con la familia, sino que es una adolescente, digamos ya una mujer convirtiéndose cada vez más en una persona totalmente independiente, y además está en un internado. Bueno, la primera nos encantó y queremos contarles varias cosas al respecto. En la primera una de las sorpresas fue que toda la gente estaba como si fueran personajes de la película. Yo creo que es tal el amor y tal la fidelidad a Los Locos Adam, que todo el mundo tenía su toque gótico, sus trencitas, sus vestidos con encajes, iban todos uniformados. La verdad, sí, y fue muy interesante y emocionante que en la primera nos tocó ver personalmente a Tim Burton. A poco no fue interesante, Gilda, yo no me lo esperaba. Yo te pregunté, ¿tú crees que vendrá Tim Burton? No pensamos que llegaba, pero llegó y llegó también la actriz Wednesday Merlina, Jenna Ortega. Y yo creo que quien nos impactó es en especial en la pantalla y en vivo, pero sobre todo como actriz es Jenna Ortega. ¿Tú qué piensas, Gilda? Yo creo que Jenna Ortega tenía un papel muy, unos zapatos muy grandes de Jenna, que eran los de Christina Ricci y otras Merlinas. Sin embargo, lo hace con tal frescura, con tal aire de juventud, de dulzura. Y es una nueva versión porque ya no es una niña, es una niña que está saliendo de la infancia y entra a su primera juventud. Y es muy interesante porque la meten a un internado, eso es totalmente diferente, ya no va a vivir con mamá y papá, y la meten al internado que se llama como Nunca Jamás. Exacto, el internado Nevermore. Que de hecho las escenas en esa escuela están espectaculares hasta desde el punto de vista arquitectónico, porque esto se grabó durante el invierno en Rumanía, lo cual además ayudó hasta a las caracterizaciones. La actriz comenta que bueno, con ese clima, ese frío y cero sol, pues ella ya estaba tremendamente pálida. Entonces ya ni necesitaban tanto maquillaje para darle esa apariencia medio tipo cadáver que tiene este personaje. Pero la verdad es que es un personaje tan fascinante, que hasta más que la arquitectura lo que impresiona es lo empoderada que es. Es una chica que hace lo que quiere, ella no se deja de nadie, si alguna persona la quiere molestar o alguien le quiere hacer daño a alguien cercano a ella, como pudiera ser su hermano, ella les pone un alto prontito. Y además es una mujer que además de ser tan independiente y todo, logra conquistar o cautivar ahora sí que a los caballeros, les encanta a los chicos de su escuela, va a volverse un interés romántico por ahí. Hay unas escenas en las que muestra su habilidad en artes marciales y en rima muy interesantes y una que les va a fascinar en la que baila. Bueno, cuando vean la escena del baile van a enamorarse ustedes de este personaje también. ¿Qué piensas tú de Luis Guzmán como Gómez? A mí realmente él sí me sorprendió porque no sé si era difícil para él hablar con las dentaduras que le pusieron, con las cosas que le metieron en la boca, pero él sí fue un personaje un poco extraño para mí. Sí, quiero comentar algo porque se me hace interesante. Por un lado me parece que es interesante que pongan a alguien, digamos, de antepasados latinos en el papel de Homero o Gómez, también me parece interesante que Jenna Ortega también sea de antepasados latinos. Pero a diferencia de a Jenna, que como bien menciona Gilda, la pusieron tan guapa, a Homero lo pusieron horrible. O sea, yo entiendo que a lo mejor tenemos, como dice Gilda, la referencia del Sean Astin, que era el Homero de la tele, o de Raúl Julia, que fue el Homero en las películas noventeras. Digamos, no eran hombres uy qué guapos, pero vamos, eran elegantes, por así decir. No, el nuevo Homero, este señor Luis Guzmán, lo sacan gordo, con papada, con cachetes caídos, con la peor dentadura del mundo, con un peluquín notorio. Bueno, lo hacen ver horripilante. ¿Por qué? Pues ahora sí que no sé, ahora sí que la interpretación que quisieron hacer en esta ocasión realmente no le hacen ningún favor a este señor. Pero bueno, es un giro interesante y tampoco lo pintan como un señor encantador. De hecho, sin hacerle spoiler, se cree que puede haber hecho actos criminales, por así decir. En esta serie no se ve tan bonachón como lo conocemos en otras representaciones. Ah, y como tema interesante, hace rato platicábamos que los nombres son distintos. En Estados Unidos a Homero siempre se le ha conocido como Gómez. Entonces, tampoco no nos debe venir de sorpresa que los actores que lo han interpretado ocasionalmente sean personas con algún antepasado latino. Inclusive, en la primera, en el primer episodio, escuchamos de lejos la llorona, escuchamos música latina, los nombres son latinos. Entonces, eso a nosotras nos encantó, obviamente. Sí, completamente. Aunque les quiero alertar de que quien va a ser realmente el foco siempre va a ser Melito. La presencia de Morticia y Homero va a ser esporádica y breve. Y lo mismo con los demás parientes. Si sale el tío Lucas, que se llama un gofester, ahí estará poquito. La única persona o personaje, más bien, porque no sé si le podamos llamar persona, como bien menciona Gilda, el único personaje clásico que está presente bastante va a ser dedos, que en inglés se llama him, que es básicamente esa mano que anda ahí caminando por aquí y por allá. Él va a estar por ahí, sí salen otros, salen largos, salen otras personas, pero poquitito. En dado caso, el único que está ahí presente va a ser dedos. Ha tenido tanto atractivo que seguramente veremos la siguiente temporada y la siguiente. Y entonces, a lo mejor los personajes se harán más grandes. Pero por ahora, estos nos dejan bastante lleno el plato de Morticia, de Merlina, de Largo, de Bedos. Todos nos llenan bastante para ver esta serie que sí nos gustó. Cómo no nos encantó. Y bueno, cómo no nos va a gustar si, bueno, Tim Burton tuvo una tremenda influencia en esta serie. Digamos que fue la fuerza creativa. Él no dirigió todos los ocho episodios, dirigió, me parece, que la mitad. Pero su influencia es evidente en todos y cada uno. ¿Tú qué piensas de esto, Hilda? Totalmente marca la pauta de cómo va a ser y el misterio. Y todas esas cosas que siempre hemos amado de Tim Burton están ahí. Todas las criaturas, los vampiros, las cosas misteriosas. O sea, es Tim Burton. Y esto es Los Adams por Tim Burton. Lo cual nos encantaría saber cuál es la opinión de ustedes cuando la vean. Por favor, díganos. De veras que esta es una familia tan sensacional que a todas las generaciones les ha gustado, nos ha encantado a todos. Y sigue dando con a esta nueva versión, Merlina, de Netflix. Y tal y como Hilda pide, pues cuéntenos todas sus opiniones de la serie aquí. Y como sorpresa final les tengo que recordar que también van a ver ahí, a ver si la reconocen, porque es una Merlina diferente, pero está en esta serie con un nuevo personaje, Cristina Richie. Cristina ha sido muy, muy entusiasta de la nueva Merlina de Jenna Ortega. Le han hecho un papel encantador juntas, han trabajado en esta serie. Y está, Cristina Richie está encantada de que su personaje lo llene Jenna Ortega. Así que ahora sí, sin miedo, sin misterio, cuéntenos qué les parece Merlina.